Vamos a darle, ya lo hemos dicho en el editorial, pero yo quiero que ya que está aquí don Frank Simón le voy a dar una buena noticia. Venga. Siempre leo noticias malas, pero ahora le voy a leer una buena. Atención amigos, lo hemos dicho en el editorial, pero esto se confirma con la siguiente noticia. Dice, el comisionista clave en los amaños del gobierno de Sánchez traslada, atención, traslada a su entorno que quiere tirar de la manta. El empresario Víctor de Aldama, presunto enlace de los proveedores de material sanitario y aireuropa con la red del Ministerio de Transporte, contrata al abogado José Antonio Choclán y busca un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. El comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, ha trasladado a su entorno que quiere tirar de la manta para tratar de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permita reducir hipotéticamente la condena. El investigado acaba de contratar, como hemos dicho, a José Antonio Choclán, que es un abogado que se le contrata. Es experto en llegar a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción. O sea, los chorizos contratan a este abogado porque es muy bueno para llegar a acuerdos. Pero claro, para llegar a acuerdos, este señor tiene que tirar de la manta. Entonces, le voy a hacer el triángulo. Aldama, Hilalgo y Begoña Gómez. Aldama, comisionista del caso Coldo, comisionista del Globalia y empleado. La señora Gómez, presuntamente, bueno, esto no es presuntamente, recibe constantemente patrocinios de los señores de Europa. Además, reciben ayudas, ayudan mutuamente. Y luego, pierda dos veces con el señor Hilalgo en medio del rescate. Un rescate que tiene que hacer su marido. Su marido se lo tendría que haber quitado en medio en ese Consejo de Ministros. Pero, para colmo, ese rescate lo hace el señor Sánchez troceado para que no tenga control de Europa. Entonces, si Aldama, si ya sabemos todo esto, que es ya para que demitiera todo el gobierno y Pedro Sánchez a la cabeza. Que son claros indicios de poder ir a cárcel. Si, además, añadimos que Aldama canta, ¿cuánto tiempo le quedaría a Begoña Gómez de estar en el Palacio de la Moncloa al Palacio de Alcalá Meco? Yo creo que lo has explicado fenomenal. Es un resumen, de verdad, muy conciso, pero interesante. Lo que pasa es que yo, es que es increíble cómo estamos hablando todos los días de la golfería, ya de la mujer del presidente del gobierno, que no sé qué pinta negociando historias. Yo lo que quiero es que este señor tire de la manta. Yo lo que quiero es que este señor cuente la verdad, pero ¿qué es eso de tirar de la manta? Usted cuente la verdad, cuente la verdad. O sea, solo si le amenazan con la cárcel, claro, porque es un golfo. Y si no, usted demuestre lo que todo el mundo sabemos porque se está contando. Y díganos cómo Narice se ha movido tanto dinero, por qué, quién está detrás. Cuéntelo, cuéntelo. Tengo un poco de vergüenza y de sensatez y de honradez. Yo comprendo que pedirle esto a alguien relacionado con el Partido Socialista, en fin, es como que ahora si es de noche se haga de día, ¿verdad? Pero, oiga, inténtelo. Y si la Fiscalía nos ayuda a todos los españoles, pues mejor. Desde luego, cuanto antes nos quitemos a este gobierno de encima, mucho mejor. El problema es que yo no sé si lo que viene va a ser mejor que lo que hay.